Buenas noches. El proyecto de presupuesto parece estar impregnado de un gran optimismo. Se supone que va a tener el país una recuperación económica espectacular para el año próximo y no solamente una recuperación económica para finales del año próximo, sino que implica una recuperación desde el mes de enero, lo cual plantea que la pandemia va a ceder y que la crisis sanitaria se va a superar en lo que queda de año. Eso es probablemente un criterio bien fundamentado cuando se trata de planificar un presupuesto. Usted tiene que suponer un escenario en donde va a salir adelante y el gobierno no puede someterse a un pesimismo que no permita que el presupuesto se utilice como un instrumento de desarrollo como debe ser. Pero de todos modos, viendo las cifras del presupuesto, estamos hablando de un presupuesto optimista porque plantea unos ingresos de 749 mil millones de pesos. Una cifra muy similar a la proyectada para el año 2020 en que estamos, que fue de 750 mil millones de pesos. Estamos hablando de un ingreso, por concepto de la recaudación del Estado, que se planteó como proyección cuando ni siquiera había un brote de coronavirus en China. Es decir, estamos hablando de una economía que iba en franca expansión y que se presupuestaba que para este año, mucho antes de conocerse el coronavirus, íbamos a tener ingresos por 750 mil millones de pesos. Sin embargo, estamos hablando de ingresos para el año próximo de 749 mil. Yo pienso que eso es pecar un poco de optimismo, pero ojalá alcancemos esa meta. Por el lado del gasto, el presupuesto también parece ser optimista, pero está obligado a hacerlo. El gobierno no puede renunciar al financiamiento del combate a la crisis sanitaria, del combate al coronavirus, no puede renunciar a ninguna fuente de financiamiento disponible porque de ninguna manera una estadística o una cifra, un indicador macroeconómico como la deuda sobre el PIB puede impedir que un gobierno acuda en auxilio de su población. En los momentos de crisis como la que estamos viviendo. Es decir, se requiere preservar no solo la vida, sino el empleo. Se requiere preservar la producción y se requiere preservar a través de la acción del gobierno la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, el gobierno está abocado y está obligado a acudir a cuantas fuentes de financiamiento estén disponibles para enfrentar esta coyuntura. Pero durante muchos años se estuvo criticando el problema del endeudamiento externo. Y estamos hablando de que el presupuesto se ha planteado con un nivel de gasto que implica un déficit de alrededor de un 3% del PIB según las cifras del gobierno. Habría que recalcular bien eso porque también a mí me parece que en este caso la cifra es muy conservadora. Probablemente habría que ver mejor los números, profundizar mejor en el cálculo, porque me parece que con el nivel de deuda y con las emisiones que se han hecho y con el tipo de financiamiento a que se verá obligado a acudir el gobierno, ese déficit superará el 3% con creces. Por el otro lado, en la recuperación de algunos sectores como el turismo, probablemente conduzcan a mejoría en la posición cambiaria del país si es que logramos atraer turistas extranjeros. Lo que se está viendo es una recuperación forzada del turismo interno o más que forzada, estimulada por el propio gobierno. Pero hay que tener en cuenta que el turismo interno no da ningún tipo de apoyo a la obtención de divisas. O sea, los turistas dominicanos gastamos en peso cuando hacemos turismo interno y eso no trae más que la posibilidad de mantener funcionando el aparato turístico, mantener a los risores, a los hoteles funcionando y eso es loable. El gobierno debe tratar de reactivar el sector turístico por el lado que está disponible, que es los propios dominicanos, que podemos quizás impulsar la recuperación de ese sector y así atraer entonces el tan deseado turismo internacional.